¿Usted quién es el Kanka? No. ¿El Kanka soy yo? Hola, Shok. Hoy soy reportero por un día aquí en el Rock al Parque. Vamos a preguntarle a la gente si conocen al Kanka. Qué pena con vosotros. Como decís aquí, ¿sabéis o conocéis de algo o os suena de algo el Kanka? Absolutamente ni idea. El Kanka soy yo. Soy un cantautor de España. Estoy a las 5.45 cantando. Si os apetece, ahí estaré. Un gusto, chicos. Que tengan buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Conocen o saben algo acerca del Kanka? Sí. ¿O os suena de...? Sí, señor. Muy bien. No me digas, tocayo. Qué maravilla. Yo soy el peor reportero aproximadamente de todo el país colombiano y del universo en particular. Pero me hace mucha ilusión que me conozcáis. No, claro. A mí me hace mucha ilusión verte. No, ¿en serio? Solamente, solamente. Ay, qué maravilla. No, qué maravilla. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Ojalá lo disfrutéis mucho. Claro que sí. Ole, gracias. Soy un cantautor español Sí. Y voy a cantar a las 5.45. Aquí. Si la pereza, ahí voy a estar cantando. Perfecto. O sea, no, es una chimba la verdad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No sé si la puedes ir. Una chimba bienvenido. Vine desde el primer rock al parque. Entonces, el hecho de que tú vengas y que seas parte del rock colombiano en este vuelto, porque esto es rock colombiano acá, entonces, nos hace sentir muy orgullosos. Qué cosa más bonita. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Deportero de última hora. Disculpe, amigo. ¿Sabe usted quién es el canca? Tú. Me pillaron. Efectivamente. No hay premio, pero me hace mucha ilusión que me reconozca. Bueno, a ver, para mí, estar aquí, estar en este rock al parque, es uno más, afortunadamente, de los honores que esta tierra ha tenido a bien, es brindarme. Siento que hay un cariño que es absolutamente mutuo. Me siento muy honrado de poder estar en uno de los festivales más importantes del mundo. Me ha hecho mucha ilusión que me hayan reconocido tantas personas en este primer día de reporteros. Y nada, ahora ya solo queda, pues, cantar. ¡Gracias!